Con el interés de recuperar la confianza de la sociedad al actuar de manera pronta en su auxilio o apoyo, la Secretaría de Seguridad Pública ha generado aplicaciones digitales para descargar en sus teléfonos celulares mediante las aplicaciones sin necesidad de interactuar, reportar, sospechosos o algún acto en flagrancia, así como solicitar el apoyo de los grupos de auxilio Cometa, Francisco Bretón, Subdirector de los Servicios 911 y 089. Es de inmediato el apoyo, los compañeros tenemos un área donde se reciben todas las llamadas del 911 y de igual forma recibimos las aplicaciones de las alertas ciudadanas, de los teléfonos de los ciudadanos. En este caso pasan de inmediato al despacho ya con todos los datos en el área que se encarga de enviar las unidades, ya visualizan en sus pantallas ubicación geográfica y los datos personales y en todo caso si el ciudadano puede recibir la llamada, él lo puede señalar si quiere o no quiere recibir una llamada, a la hora que él reciba todos estos datos el despachado está enviando vía radio al momento, al mismo tiempo el apoyo de una unidad. El funcionario destacó que con estos mecanismos atiende de manera especializada a dos sectores de la población, a la mujer y a los empresarios, a quienes tienen grupos especializados en el caso de violencia de género. En el caso de sector empresarial se les invita a acercarse a solicitar este vínculo con la Secretaría para atenderles de esta nueva normalidad. Traemos ahorita alrededor de 1200 negocios dados de alta ya con el botón que se están ya trabajando, que tienen esa cobertura, este año llevamos aproximadamente 300 negociaciones que se han dado de alta, todas ellas tienen esa certeza de que cuando aplican su botón, sean un teclado físico, la ayuda va a ir de inmediato. De esta manera la invitación es para que en su teléfono celular descarguen la aplicación con solo su cuenta de correo y número telefónico como requisitos, pues de esta manera se identifica su ubicación georreferenciada. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.